A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Y nuestra plataforma, Telenor, Canal 10, Canal 310, en alta definición para todo el territorio nacional. Y nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV. Miren, señores, se está trabajando en Nueva York. Y yo siempre he dicho, los pueblos tienen ciclos, picos, suben y bajan. Nueva York, en los años 80, era tierra de nadie. No Nueva York. Nueva York, más específico, Washington Heights, entiendas, el alto Manhattan, era tierra de nadie. Nadie quería vivir en esos apartamentos o edificios de apartamentos. Nadie quería tener un negocio. Nadie quería ni siquiera transitar de noche. Entonces, cuando llega el alcalde, Ruth Giuliani, sí, ese mismo, el que es asesor de Donald Trump, que fue fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York. Este señor tuvo la magnífica idea de crear precintos en esas zonas vulnerables donde ni la policía podía penetrar. Entonces, se hicieron varios precintos y esto ayudó a que estas zonas volvieran a renacer de nuevo. Ese es Ruth Giuliani, que a propósito, no sé si ustedes recuerdan, Pedro, ese fue el que Abinader dijo que iba a traer para la policía. No sé qué pasó ahí, porque aquí todo se olvida. Aquí todo se olvida. Esas fueron promesas de campaña del presidente Luis Abinader, que iba a traer a Ruth Giuliani con el mismo plan que aplicó a la ciudad de Nueva York, donde puso a la delincuencia, a la delincuencia organizada, la puso a raya. Pero bien, eso es sal de otro costal. En este momento, Nueva York está siendo de una de las ciudades más seguras en los comienzos de 2000, porque recuerden que en los años 80, principios de los 90, Nueva York era tierra de nadie. Entonces, en las últimas décadas de Nueva York, con este auge de inmigrantes ilegales, principalmente los que van por la Vuelta de México, no solamente dominicanos, esas son las minorías, estamos hablando de medesolanos, haitianos, cubanos, que han llegado a Nueva York y han hecho un desastre de esta ciudad. Miren, yo les presento, a mí me mandan video a diario. Mujeres que se han tenido que fajar con ladroncitos en Pasolita, tumbando carteras, celulares y cadenas. Y no se diga ese software del tren. No se diga ahí que la gente tiene, yo tengo años ya, desde antes de la pandemia, diciendo que yo no sé por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Roberto Álvarez, no ha puesto una alarma, una alarma para que los turistas dominicanos que van a la ciudad de Nueva York puedan cuidarse, sepan cómo manejarse. Porque ahora mismo usted se monta en el tren de Nueva York y se hace un tiroteo, o te saca un cuchillo, o peor aún, te empujan a las vías del tren. Bien, entonces aquí, ustedes saben, hay muchos dominicanos que van de turistas, yo no, yo voy a trabajar, pero hay gente que van de turistas, Times Square, se montan en un tren, en un taxi, y creen que están en Nueva York de hace 10 o 15 años, y no es así. Entonces nuestro país, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, nuestro consulado dominicano, atención el hijo Jaquis, debe mantener actualizado a nuestros turistas dominicanos de lo que sucede en la ciudad de Nueva York. Ahora, como digo una cosa, digo la otra, a diferencia de República Dominicana, que todo se centraliza al presidente de la República, el Ejecutivo, en Estados Unidos se maneja por Estado, y el Estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York tiene su presupuesto estatal, presupuesto federal, que es, viene desde la presidencia de Washington, y el estatal, que son los recursos que produce y que recibe la ciudad. Entonces, a diferencia de que aquí, por ejemplo, tenemos a las gobernadoras, que una gobernadora hace el micrófono lo mismo, pues no tiene nada, ni aporta nada, es una batalla para ir a actividades, a representar al presidente, y a coger todos los golpes. Pero allá el Estado, ¿qué está haciendo? Mejores condiciones a la policía, ahora, entre el alcalde Eric Adams y la gobernadora Hotshut, han triplicado la presencia policial en el sobre del tren, y están requisando a todo el mundo. Así que, por eso yo les digo, y vamos a pasar con el video para que ustedes vean la información que nos tiene Cornelio, desde la ciudad de Nueva York, donde todas las personas, y, por ejemplo, nuestro ministro de Relaciones Exteriores debería, debería, y también el cónsul, el hijo Jaques, deberían de hacer un comunicado, pero gracias a Dios, ustedes tienen el toque del mediodía, tienen este programa, y yo por este medio le hago un comunicado a nuestros hermanos residentes allá en Nueva York y a los que van a viajar a Nueva York, que tienen que tener cuenta, no viaja con muchas cosas, o sea, cuando usted vaya a tomar el tren, porque no se sienta mal si usted va a entrar al tren y lo solicitan para revisarle su mochila, su cartera, o su abrillo, porque todavía hace un poquito de frito, porque es un plan que tenemos, porque mayormente, en el sobre del tren, es que están sucediendo todos estos incidentes, aunque, aunque ustedes crean, Nueva York, el metro de Nueva York, mueve un poquito más de 4 millones de usuarios, diariamente, 4 millones, que si comparamos los ataques, la delincuencia, significa como un 2%, pero como que eres mucho, porque cuando tú tienes una ciudad, como lo era la ciudad de Nueva York, tan segura, tan segura, se lo digo porque yo salía a cualquier hora, yo cogía el tren, 2, 3, 4 de la mañana, con mi celular, con mis hijos, y yo no, tranquilo, ahora no, ahora es más, yo toco el tren, si obligado, y yo hago así, me parqueo, como les dije ahorita, me monto en una bicicleta, la rento, y hago toda mi diligencia, ahí, en Times Square, en Downtown, y resolví mi mundo, yo no cojo tren, por lo que le estoy diciendo, vamos a ver este reportaje, de nuestro reportero exclusivo, de la ciudad, desde la ciudad, de Nueva York, nuestro hermano, Cornelio, adelante, señor director, y olivo, en otra data, informativa, oriéntese, infórmese, estas son las noticias, mientras, los incidentes de violencia, no cesan, en el transporte público, de Nueva York, incluyendo, tres muertos, baleados este año, en el metro, la policía, ha incautado, 113% más pistolas, en el 2024, la policía, de Nueva York, decomisó, 17 armas de fuego, a personas arrestadas, en los autobuses, y el metro, hasta el 3 de marzo, más del doble, de las 8, confiscadas, durante el mismo periodo, en el 2023, y los 299, cuchillos, y otras armas, afiladas, encontradas, representan, un aumento, del 50%, frente al año pasado, según muestran, los datos, además, un informe, del mes pasado, indicó, que los delitos, en el metro, de Nueva York, habían aumentado, 22.6%, en comparación, con el mismo, lapso, del año pasado, la mayoría, de los casos, que lo que va, del 2024, han sido, hurtos mayores, pero también, ha habido, balaceras mortales, a intentos, de homicidio, antes de la pandemia, en el 2019, solo se incautaron, 126, armas blancas, y de fuego, durante este periodo, más adelante, tenemos más informaciones, yo soy, Coronelio Olivo, manténgase siempre, ahí, gracias, 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 Coronelio Olivo, desde la ciudad, Nueva York, y con esto, comenzamos, prácticamente, a desconectar, de Canal América, gracias, a todos los que están conectados, mi gente, del Bronx, Manhattan, Brooklyn, cuídense, en ese software, aunque, el alcalde, Eric Adam, está haciendo, un esfuerzo, loable, junto con la gobernadora, para que Nueva York, vuelva a ser la ciudad, segura, confiable, y que los neoyorquinos, que residimos allí, que hacemos vidas allí, podemos salir tranquilos, sin preocuparnos, de la delincuencia, que está azotando, en este momento, la ciudad de Nueva York, pero, que se está trabajando, para controlarla, vamos a la pausa, de cuando estamos, a Canal América, y volvemos más adelante, con la diputada, Dorina Rodríguez, diputada, por el partido, Revolucionario Moreno, que estará, aquí con nosotros, ahí tenemos la promo, señor director, gracias, como siempre, por colocar la promo, ahí está nuestra querida, amiga y diputada, Dorina Rodríguez, que estaremos conversando, con ella, a propósito, de las próximas elecciones, congresionales, y presidenciales, en 2024, mayo de 2024, pausamos, pausamos, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión, no, 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 ¡Gracias!